Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Una pregunta que siempre me había yo hecho, y he visto estas preguntas en los grupos de costura en el que estoy, ¿por qué se tuerce la licra? Porque a la hora de estar cosiendo, llega un momento en donde ciertas partes, sobre todo en piernas, se nos hacen como unos holanes, no sé cómo tú le digas. Por ejemplo, aquí ve. Quizás por el color negro no se alcance a distinguir, pero vean, se hacen como unas pequeñas ondas. ¿Esto por qué sucede? Ahí te va. La recomendación número uno es que la licra la pongas sobre la mesa y trabajes sin jalarla, sin estirarla. A esto yo le llamo desfasar una prenda. Es decir, que si tú tienes que coser esta línea con esta, ¿pero qué pasa si la de arriba la jalamos un poquito más? A la hora de coser, ve cómo se hacen esos pliegues en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque estoy jalando más una fibra que la otra. La de arriba está jalando un poquito más. Vamos a hacerlo de nuevo para que veas. Supongamos que tengamos que coserla, pero por situaciones de la máquina, del diente o de fuerza y demás. Hacemos esto y ve cómo se generan estos pliegues en la parte de abajo. Esto es porque estas capas están cortadas a la par. Es decir, la capa de arriba está en función a la de abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando voy cosiendo y también puedo coser torcido? Que no estoy agarrando bien la fibra y entonces se me empieza a desfasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, podemos pasarle un hilván. En el caso de la líquera no le veo mucho conveniente porque la tela va estirando, pero pues te puede ayudar. Esa sería una opción. La segunda opción es que tú le pongas alfileres, pero se los vas a poner así, atravesados. Para que a la hora de que tú vas cosiendo el mismo alfiler te sostenga estos puntos de aquí a acá y entonces a la de a fuerza sí o sí tienes que coser en esta área. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que nos pasó? Aquí se hizo como que holancito porque la tela caía. Yo no les recomiendo que ustedes pongan la tela y esta pieza de aquí caiga sobre la mesa. Si ustedes hacen eso, en automático la tela, al ser pesada, estira, pero no está estirando de una manera pareja. ¿Por qué? Porque arriba existe un peso y en la parte de abajo existe otro peso. Además, el ángulo de la mesa. Entonces, pudiera ser que uno lo va a detener un poquito más y el otro va a caer más y es ahí donde se nos va a desfasar. Yo te recomiendo que cuando vayas a coser pantalones en licra empieces cosiendo de abajo hacia arriba. En caso que en la parte de la cadera, como es mi caso acá, aquí, esta es la cintura y esta es la cadera. Entonces, en esta área puede quedar ligeramente o la nudo, o no sé tú cómo le llames, o un poco desfasado y que se hagan esas pequeñas ondas, pero no pasa nada porque en la cadera, a la hora de que estira, se corrige eso. Pero en la parte de abajo, en la parte de la valenciana, pudiera ser que no estire porque esta área la queremos grande para generar movimiento. Pudiera ser que aquí sí se note un poquito más el desfase. Entonces, yo te recomiendo, número uno, que la licra permanezca sobre la mesa. Es decir, que si vas a coser, que sea así. Tu licra aquí y esta pieza acá. Entonces, acá tú vas manipulando, vas jalando, vas cosiendo, pero tu licra siempre, siempre queda arriba. Nunca colgando de la mesa. Entonces, la recomendación sería coser primero las valencianas de abajo hacia arriba o la pierna, como tú le quieras llamar, y a lo último, cosas el área de cadera. En caso que se te desfase mucho y tengas este problema de que se te hacen como que los holancitos así, como ese pequeño fruncido, te recomiendo que descosas, acomodes tu prenda, le pongas suficientes alfileres de inicio a fin y con esto ya no se te va a desfasar más esta tela. Sobre todo, específicamente en licra, porque la licra, como tenemos unos dientes, estos dientes están configurados a ciertas fibras. Tenemos también el pizalienzo que está configurado. Aquí lo tenemos. Aquí. ¿A qué tanto va a generar depresión? Entonces, es ahí cuando la licra también se nos puede desfasar. Debemos de checar qué tan apretado o qué tan flojo está este tornillo de acá arriba en el cabezal y los dientes. Entonces, teniendo estos datos, podemos coser perfectamente bien la licra y no se nos va a desfasar nunca más. Nos vemos pronto, chicos. Saludos. Bye, bye, bye.